Hola Bueno, hoy voy a intentar hacer blanco no sé si puedo porque no tengo nada interesante en mi vida pero bueno, let's go Pues nada, vuelvo a casa porque me he dejado la mascarilla y no creo que pueda ir al metro o al bus sin mascarilla bueno eso me pasa por hacer blanco, tío Bueno, pues, estoy en el metro y tengo mascarilla y me voy Bye, bye y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm gonna eat this. This is... That is prepared for me. This is Takis, Dorito, and the green thing she brought. Green pepper. Let's taste it. I will taste this. I already ate two. I'm gonna eat another one. I'm gonna eat another one. This is Joshi. Oh my... Oh, they have a little bit. This is Gigi. This is Chris. And that's it. I'm gonna eat another one. Oh yeah. I'm gonna eat another one. I'm gonna eat another one. ¡Eso! ¡Alta una, no! ¡Alta un tropecientas mil mujeres por hacer! No, no, no. Baked cheese sauce. Beetle, bacon, cheeseburger. Cajun. Cajun. Lo mismo. The sauce is on the side. Y esto que era? Esto que era? Green tea flavored naranja. Eh? Naranja. Green tea flavored naranja. Para compartir. Dior? Dior? Muy tranquilo. Sí. Dior? First ride home. Tienes sueño. Tienes sueño? No, no, no. Tienes muta. Tienes muta. May punasan mo. Ay, kailangan natin. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete... ¡Suscríbete! 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 ¿Está duro? No esta Sofía... Ya que vamos a comer...